precioso 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 a ver si usted que tu dice como dice usted que esta precioso que lindo esta vamos a comer entonces vamos a comer entonces a cruzar la calle yo te sigo yo te sigo my friend esta tranquilo a ver que queda aqui a ver que queda aqui hay 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 yuca hay 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 yuca hay 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 yuca hay 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 yuca hay hay yuca hay de huella y carne y pilete y los piletes de? dame una cervecita antes de nada del pais del pais por el torneo el único que quiere es el del país no lo quiere? no entonces tu vas a ir comiendo la cerveza primero? tranquilo tranquilo tenemos a Prista que yo